Reviven casos de policías ejecutados en Aguascalientes. De manera sorpresiva, el pasado fin de semana, la cadena televisiva Imagen Noticias le recordó al país la peor época de violencia que ha atravesado Aguascalientes y que arrojó un saldo de 27 comandantes y elementos de las policías estatal, municipal y ministerial ejecutados entre 2006 y 2011. Una época de verdadera violencia en nuestro estado y en la cual se hizo notar que de los 22 detenidos por esos hechos, solo uno permanece preso gracias a los entonces magistrados Oscar Mauricio Maicot Morales y Herminio Huerta. Lo que no se dice es que siendo juez Jesús Figueroa Ortega conoció los casos y ni entonces ni hoy ha movido un dedo para que se haga justicia por esos homicidios. Por cierto, el reportaje nacional recuerda que las acusaciones de tortura realizadas en ese tiempo contra la entonces procuraduría fueron desechadas luego de un análisis basado en el protocolo de Estambul. No hay que olvidar tampoco que la mayor parte de los policías municipales ejecutados ocurrió durante la administración de Martín Orozco al frente del Ayuntamiento Capital. Han pasado 13 años de la ejecución de 27 elementos de distintas corporaciones en Aguascalientes y solamente hay un mando detenido sobre estas muertes que no han sido aclaradas.